los santos hoy es hoy compañero mío que tal estás bien y tú bien voy a llamar a héctor a ver qué se puede por ahí ahora dio nada que ver qué tal estás tío jefe y eso dile que le esperamos en posa un poquito de 3 vale lo dile que le esperamos en ponso un bollito de 3 y te esperamos en esposa un bollito de 3 ala bai aunque dice que nos echemos a suerte nuestros en lo del conductor entonces a mí tampoco me importa yo puedo llevar el coche pero lo echaremos igualmente a ver qué coche nos trae el calab ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Enzo? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Joder, un minuto y ya se ha metido a alguien. ¡Qué felicidad! Si todos mis directos fueran así... ¿Veis? ¿Qué podrá haber aquí? ¿Quién no me va a tener, seguramente? Pasadelo un poquito de gas. Ahí nos estrellamos. ¡Aparta! ¡Gilipollas! ¡Pero es automático! Ahí, nos tenemos que poner iguales. ¿Qué coño? Vale, tu puerta se ha bugueado. Mi puerta se ha bugueado un poquito. ¡Ok! ¡Ya lo he dejado el cosiddete de nuevo! ¡Me cago! No, ahora vendrá. Le espero aquí. ¡Qué coño! ¡Oye, vaya... No! ¡Era buenísima eso! Dios. ¡Elas cabrón! Tengo que cambiar de color de camiseta. No, porque tengo que irme aquí para literalmente ponerme puñeteras chaquetas. Chaquetas elegantes, supongo. No, esta no. En americanas, justo dos. Quiero que te pongas, este traje, ¿dónde estás? Este traje. Este. Este. Aquí no, aquí, aquí, ven. Ven aquí. Vas a este y le preguntas por los trajes abiertos de la Gran Vía. El liso negro. El, digo, el refinado negro, el refinado negro. Los trajes, ¿cómo? Trajes abiertos de la Gran Vía. ¡Ah! Que no tengo de eso. Ah, vale. No, trajes abiertos de la Gran Vía. El liso negro, ¿no? O no, el refinado negro. Que no sé en qué se diferencian, porque los dos son iguales y uno cuesta 95 y el otro 5.000. ¿Refinado negro? Sí, refinado negro. Son iguales. Vale, ahora vas a venir en accesorios, corbatas, y vas para abajo, más o menos. En la número 18, corbata recta de carbón. En la número 18, en corbatas. Vale, ya está. Y ahora gafitas, ¿no? Y en accesorios... A ver, aquí no están, vale. Aquí en gafas... Espera, espera. Vas a gafas de aviador... Un momento, un momento, que estoy buscándolas. Aquí, donde estoy yo. Uy, ya es verdad. Sí, soy jilipollas un poco. A ver. Gafas de aviador, ¿no? Gafas de aviador... Las número 9. Las de aviador de acero. Pues lista, gente. Y... Te me he olvidado poner una cosa antes. En guantes... Los números... Un momento, que los encuentre. Los números... Ah, no, un momento. Perdón, eh. Los números 50 y 54 de invierno negro. 50 y 54, no antes. ¿No sería mejor la de piel negros que los de invierno negros? ¿Qué pude esta? ¿Qué pude esta? ¿Qué pude esta? No sé, es como... Vale, Nico, ¿qué pude esta? No, en plan, los... Es que estos son como más raros. De invierno negro, entonces. Ah, sí es. ¿No hay que esquivar, vale? Bueno, el otro lo va a flipar. Vamos... Vamos con la porra y le pegamos en cuanto no... En cuanto le veamos. Va, a ver. Voy a llamar de esta. Llamando del top. ¡Prrr! ¡Prrr! Eh, ya nos hemos comido de ropa, tío. ¿Dónde estás, Nocho? ¡Ey, te acabe! Pues te esperamos aquí, ¿no? Te esperamos en... Te esperamos en... Eh... En comisaría. ¿Sabes dónde está, no? Vale. Monta. Vale. Estaba guardando algo. Oye, ¿tu puerta qué la pasa? No sé, se ha bugado. Joder, vaya mierda de puerta. Pero métete. Ah, y ahora se cierra. No sé, se ha bugado. Un momento. Eh, voy a llamar a Esther. ¡Brrr! te esperamos mejor en garaje central ya estamos en garaje central mira te lo digo justo al lado que son como tres personitas verdes ahí está cuando vengas le hacemos esto, nada más venir, vas a estilo de baile vas a acción y cuando vengas le hacemos los dos así para que veas que nos que sepa quien manda estilo de que? vas en estilo manteniendo la pantalla táctil y le das acción y la que se llama que te den estilo, acción en acción que está abajo de mostrar el casco de aeronave ahí, 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 mira lo que puedes hacer en estilo en estilo en cuanto venga dejas dejas esto el menú está abierto cuando venga mientras Miguel, sabes lo que te digo sabes lo que te digo afoyar un poquito que la voy a dura poco ¿no? sabes lo que te digo yo ok Esto es lo que me la hacía Que ensuciamos el planeta Mira abajo, mira abajo ¿Qué coño? Hola, suena totalmente Nico, ¿tienes que defender la mesa a todas las bolsas? ¿Tienes que defender la boca? Mira, ¿sabes lo que te digo? Esta es la otra, esta es la otra A ver, los nombres de Roleo Ya fuera Roleo Eh, ¿cómo era? Narciso Narciso El mío es Juan Carlos Ah, no, 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 inspector Gallete Es verdad, que no me lo acordaba Inspector Gallete Oye, y es que es que le duele tiene No me de la ley ¿Qué coño? ¿Puedo ponerme en plan estilo de andar? Afeminado hoy cáncer que tenemos que andar como canstas empleada y súper seguro que sí mismo tú no vas a andar vas a correr los guantes gilipollas el traje anormal ay verdad yo sé lo que pasa es que le hago a estilo que estoy en hola y claro no me cago en todo voy a llamarle qué quieres no a ti no al otro bota ahí está ya está ya está con la indumentaria puesta que yo no me la guarda me la tengo que guardar y esto es eso que viene que viene y sabes que te decimos que soy yo te gusta nuestro conjunto pues toma toma no 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 espera jefe no jefe no a que se ve la bomba su puta madre jefe jefe gilipollas que haces superman para 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 ven aquí ven aquí ven aquí no monta baja o vuelo todo vuelo a tu poderoso o coche o no no pero con pensaciones una gana mierda 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 ah perdón no perdón perdón no quería darle esto te pasa por meterte con la mafia hijo de p*** ya 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 que es así sin querer que le da sin quedar yo estoy aquí le persigue la poli me cago en ostia si esa moto montate montate somos la mafia que yo no quiero que yo no quiero dejar mi coche solo ya pero ya pero tu eres gilipollas dame un momento jefe a tomar por culo oye un momento ángel seguimos estando en tu pandilla por tu culpa es seguimos estando en la pandilla pero coño es que pero yo no quiero ir en el mismo coche pero que yo no quiero ir en el mismo coche pero que yo no quiero ir en el mismo coche ya le he dicho pero que yo sigo pide el coche rápido estoy vale pide el coche rápido que yo me voy a ir en en otro coche yo me voy a ir eh venga el tío a ver a penarme a ver si tiene huevos en cuanto en cuanto me es libre de la poli estoy llamando al gordinflon estoy llamando al gordinflon gordinflas mierda no bueno soy la mafia hijo de puta no tú no eres nadie a ver coge tu coche rápido mi el mío es igual pero mejor soy el señor pirotecnia chaval no a ver tenemos lo primero tenemos que que cojo las cohetes eh ojo nos puedes invitar eso lo primero a esto de la mafia porque no creo que sea su plan al seguro ser que nos metas eh a donde vamos al bunker bueno ya te he hecho bueno a lo de ayer a las instalaciones que es me dejas un momento marcarlo que no te he dado que no te he dado perro que tal que haces ese freno seco párate no pero a mí no me ha puesto que te he dado me pagan por protegerte si por estar con él como se llama es que no me aparece ese desde el club de un amigo cual es ah vale 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 ya está y ahora te sigo vale jefe jefe este coche me parece muy guay tiene un buen estallado me va tirando coches encima No, ya he hecho un trombo, tío. El payaso. ¿Qué coño hace? Así se hace, jefe. Nadie puede detenernos. ¿Por, jefe? ¿El diferente coche? ¿El tuyo está bien dado? ¡Venga, letorras! No me puedes hablar esa licencia, puto tonto. ¿Cómo que gilipollas? Se lleva blindaje el puto chulito de mierda. Me dan experiencia por estar cerca tuya. Así se ve rápido el nivel. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estoy bien. Oye, ¿cómo se llama nuestra asociación, jefe? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 podamos llamar la mafia o yo que sé os habéis dejado la radio abierta capullos los roleros o los putos amos pero igual como que tenemos radio porque entonces yo quería decir algo pero no puede decir abro la radio a ver me pasa mierda algún día de que hablabais eso jefe bueno ahora que estamos así todos detenidos bien me noto más flaco eh se nota a ver ahora que estamos todos así bien jefe esto saca la porra que no esto saca la porra que hace que no te vamos a pegar nada nos ves intimidantes yo no me voy a gastar cincuenta mil en esa mierda de días dispara muy rápido pero quita muy poquito bueno venga ahora sí que hicimos intimidante el jefe pero esa mierda de arma que me lleva mira lo mío mira si decías algo ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no sé, no sé A ver Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido ¿Cómo es hacer el atraco hoy? ¡Joder! Así es ¿Qué atraco vamos a hacer? ¿Cómo se llama el atraco? O sea, 370, 350, no 300, 300 10 entre 3 Joder Bueno, a cada uno le darían Creo que 325.000 No Por aquí no se hace de pasar Me cago en 10 No se hace de pasar ¿Es la caja o no? No se hace de pasar No se hace de pasar No se hace de pasar Narciso, gilipollas Inspector Gadget, me cago en Dios Bueno, ex Era un pequeño empujón de ayuda Y si nos mete categorías en nuestra, eso con la radio abierta, en el, en la magia Yo ya estoy, yo ya estoy Yo no, yo no, yo no Bueno, tú métale Así se aparca, mira Opciones Chavales, las notas Las notas A ver, vamos a leer Vamos a leer 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9 Joder Puto amo Pero estas son las globales, son las de este trimestre Y la de este trimestre A ver, a dónde voy A dónde voy Joder, no hay de este trimestre Vale A ver, a ver, dime, dime Si, si, si Estoy aquí Ya Este me pone No se inicia No se inicia Luego sesión En el social club A ver, que tengo Como que Dele doy a Inicia sesión No Joder Le doy a inicia sesión Un momento Estoy como en google Un momento En social club Aquí Si, si, si A ver No se inicia Joder, tengo que quitar una nueva cuenta, esto es un coñazo. Eh... Tengo que poner un set en todo. Exacto. Siguiente. Ok, no puedo porque he puesto una edad que no convence al juego, pues tengo que poner una edad que no convence al juego, entonces, bueno, que he puesto que tengo mi edad entonces. 11. Es que tengo 11. 11. Vean que nació el 800 mil millones, ¿sabes? En plan, eso sí. Eso no lo voy a poner. Claro, es una estupidez. ¡Mierda! No me jodas, en serio. Hostia, me he quedado un poco. Vale, tengo que volver al juego, cerrar, volver a darle a Krius, volver a cargar todo esto. Guay. Sí. A ver. Hostia, me ha dado más experiencia esto. A ver. Eh... Yo sé cómo tengo un... Buah, la he cagado muy gorda. No puedo hacerme la cuenta, chicos. Qué divertido. No, en Krius. Chicos, no puedo hacerlo. Qué divertido. Qué divertido. Qué social. No, por la Play. Joder. No sé. A mí qué me cuentas. Qué guay la puta. Volvemos con eso. Ah, me pongo 50 mil pavos. Qué guay. Vale, pero... Eso... Vale. Baja. Tú no te cabrís tanto que te rompo en cuatro tosos. Y voy. Claro que es una madre. Y la visión sigue, capullo. Que le estoy viendo el puntito. Mírale, que viene para acá. No te enfaces tanto. Vamos a seguirle. Otra vez me persigue la poli. ¿Es en serio? Bueno, pero en plan, aunque nos persiga la poli, da igual. No... Coño. En plan, a mí me ignoran. Porque como soy amigo... Mira, miren estos que vienen de frente. Coño, puta vida. Ahí voy a llamar a los gordo porro. Tú síguelo. ¿Reventamos el co... ¿Reventamos el coche o qué? Yo soy subnormal, macho. De verdad es que... Esto se me ocurre a mí. ¿tú? Hola, Rimon Life. ¿Algo? Gracias. 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 Hasta aquí falta uno. A mi Cali. Hostia... ¿dónde? 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 Ah, pero no iba a haber... No iba a haber haber... ¿Qué tal? Voy, 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 jefe Demasiados hombres en un espacio tan cerrado Esto va a acabar muy mal ¿Qué? 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 Perdón, 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 perdón Bueno, a manera de rodear ¿Sí? Ajá Tironi No, no, estoy tranquilo, estoy Menuda mierda Pero como que un poquito de pasta Si en esto me he gastado a lo mejor ya Cien mil sin exagerar Mierda, no puedo jugar ¡Es la ropa! ¡Fuck! En la ropa Sí Yo estoy aquí, se enredite Mierda, él está un póker ¿Dónde está? Dale El objetivo A rodear A rodear Chavales una pregunta Una pregunta ¿Me veis como que voy más rápido así? Pero andando rápido Contenido de la cámara, ¿por qué no? Venga, ese Vale ¿Cómo haces para señalar? Mamita del casino Y soy cría ¡Eres gay! Dile a Neymar que estás en una reunión confidencial ¿Por qué suena una música tenebrosa? Bueno Esto está un poquito arrebentado, ¿no? Muy bien ¡Eh, coño! Tira 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 En plan En plan Estoy yendo a fondo y no te alcanzo Cállate Chicos, tengo un nuevo aliado en mi equipo ¿Qué puedo meter? Omar Lo conoces tú Es muy majo ¿Te acuerdas de él? Te juro, tío Estaba en el... Hostias, perdón Estaba en una situación de la hostia Perdón Tira 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 Es más pequeño que el mío, ¿no? Esto Yo... ¿Qué sos? Hola, hola, hola. ¿Crees que Enzo no está hablando? No hay igual, únete... Hazlo como quieras. Únete por el grupo, Omar. Omar, ¿tienes silenciado a hablar a los G15? No. Me va a mirar. Todavía no se ha conectado. Al G15. Miguel, dile que se vaya y se vuelva a unir. Eh... Omar, dice Enzo que te vayas y te vuelvas a unir, que no te escuchas. Oye, Omar. Mierda, justo cuando se va... Omar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ahora ¿Le escuchas eso? Sí Omar Héctor, ¿tú le oyes? Te ha sonido una mafia Pero, Héctor, Héctor, Héctor Se tiene Pero que se Perdón, perdón, perdón Pero tenemos Héctor Héctor, ahora le tenemos que meter Y que se vista como yo y eso ¿Qué? ¿Nos cargamos a este Héctor? Ah Deja que yo Ya está, ya le estoy hackeando Ya le estoy hackeando Ahora te vamos a recoger Pero Primero lo que hay que hacer es Porque elzo Yo y ahora tú Somos como unos agentes secretos Y nos vestimos todos de una forma Va por el 90% Ya está Pero Esta misión hay que dejarla ya, ¿no? Que hay que ir a por el Por el ¿Qué hace elzo? Tiene la vida negra Y el ser talas del infierno Y me la ha enseñado Y todas tienen Su buen estilo Espera, espera Y es súper Mera rico Pero es nuestro jefe Espérate Yo voy yo Ah, vale, esperaos Quédate Seguidme todos En plan Vamos a por él A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Quédate ¿Dónde está? Quédate justo ¿Dónde estás? ¿Vale? Que voy Ir Vosotros también En Donde Tenemos Por ahí No, da igual Me lo contaste Con un misil Con un robo Y no vosotros Que yo voy a meter Un momento El coche En el garaje Porque me está yendo Que me está yendo Lento Para que se repare Rápido Vale Quédate ahí ¿Vale? Vamos a ir Un momento A reparar Nuestro coche Que le tenemos Hecho mierda No Es el Es el De esto En plan Esto Digo ¿Cómo te llamaba? Ah La tenemos Ah, pero Martín Tendré que compartir Ciertas cosas Para ser de la mafia El traje Es lo único Sí, una porra La porra Siempre es importante Sí, ya me lo ha contado En este momento En este momento No puedes acceder al garaje Tienes que quitarlo Tienes que quitarlo No No Bueno, chavales Yo siempre Tengo que hacer Segur Segurosurf No El Illuminati Internet 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 Tomás Internet Es que Es que El No El No Es de Segurosurf Tienes que meterle A mí Antes No me parecía Que a mí Antes No me parecía Oye Un momento Un momento Un momento Chavales Yo Yo No 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 Pero tú Tienes coche Vale Pues Haz una cosa Que Te dan un coche Gratis Dale a la flecha De arriba No Pero en plan El 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 Aquí va A internet Que está Abajo Del Todo A viajes Y Transporte Donde Pone Legendary Motosport O algo Así Y Donde Pone Ordenar Por Precio Dale Al Más Bajo Y Te Aparece Uno Que Se L El 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 por cero euros lo tienes en ordenar por precio más en viajes y transporte legendario motosport ¿no te aparece uno que es así como verde que pone LGRH8 95.000 no tengo ni idea un bravo bensito un gruditurismo no pero ¿cuánto dinero tienes? ¿entonces si tiene dinero eso? ya espera otro ¿no te acuerdas que jugamos con el tío? es verdad es verdad entonces píllate el abate mismo o cualquier coche o cualquier coche así normal que vaya rápido ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? ¿cuál es eso? joder que no llamamos atención todos vestidos igual con porras vale nos vamos a distribuir a ver si encontramos la señal vale y esto esto hay una aplicación a la derecha ¿le doy? usa la aplicación para si con la señal es muy fuerte por aquí yo también la estoy pidenando está bajando está bajando está bajando vamos por donde los caballeros por ahí también baja por aquí sube acceda a las imágenes de la cámara de seguridad chicos al menos se me pone a tope ahora, ahora no, pero da igual vosotros estáis viendo las cámaras de la esta acorazada ahora estoy mirando yo no la veo como se gira a mí me está cargando ah, sí, sí, sí vale, vale la mía la estoy cargando yo sí vale, perfecto yo ya Héctor no me he dejado mirar nada más yo también yo también está bajando a mí no me pone que la haya es demasiado dinero así que habrá que blanquearla a través de un comprador vale, yo ya me he salido de las cámaras abandona el casino me pone a mí me pone que ya lo he hecho que abandone pues a mí ya me ha sacado ¿puedo girar la ruleta? no, no puedo jugar eso ahí ya está te juro que ya estaba sacando la porra fea mientras yo voy a buscar a un guardillo ahí vamos a ser como agentes vamos a ponernos así en plan al lado un traje y una porra con eso nos vale en plan que no es necesario pero lo digo para que vayamos igual todos vestidos quitando esto lo que tú eres el jefe sí con el traje y la porra te has visto la película del padrino mar bueno pues vamos a hacer como mafiosos ¿vale? simplemente lo sé pero es lo más es lo más destacable el cual yo te sigo ya hemos terminado la misión eh, pero relájate no te va a destornar vale, te esperamos ahí pero yo quiero ir a arreglar mis coches ah, no si, el que le tiene que llevar soy yo entonces voy ya, pero bueno quiero ir ah, claro es verdad joder pero no me cuesta dinero ¿no? porque si lo meto en el garaje es gratis ya, ya, ya yo te sigo oye, vas un poco lento ¿no? es que lleva blindajes quítate que es que justo nos ponemos cada uno en un carril y no te puedes adelantar robé un coche con ese mismo símbolo y iba a toda a todo objeto es que vamos todos conjuntados quitando el Héctor porque es un egocéntrico ¿quién ha dicho eso? digo, ¿quién ha dicho eso? chavales, respetar al jefe él es el que invierte él es el que invierte Miguel no te quejes hostias hombre, si tienes un puto si tienes un puto truco de ganar un millón a los diez minutos coño bueno, yo te lo puedo hacer cuando tú quieras que ya he aprendido y también se lo puedes hacer a esos que eso es un pobre yo tengo dos millones siempre estoy con dos millones ni más ni menos que coño este tío no, pero este tío se cargó este tío este tío se cargó un tío con un tanque ¿te acuerdas? este tío se cargó un tío con un tanque una pistola de vengala ¿a dónde vamos? Héctor me decía que no tengo ni idea que no sé por qué voy adelante pero qué taller ah, vale, vale, vale vale, vale ya sé ya sé joder, con lo bien que había quedado en la entrada así tienes que ir como vamos ese sello con la porra con la porra con nuestro arma esto es abuso eso no es abuso esto es abuso mierda este no el otro mierda a ver pero yo hostia sí que apareció súper lejos ven a ver ¿cómo hago para repararlo? ¿puedo apagar esto? nieto chavales por favor todo esto se descontrola cuando mal está con el ¿cómo de darse con 1500? porque sí hostia es que bonito mi coche Omar súbete pues esto sube compañeros tío vale vamos a la tienda vamos a la tienda de Ponson Boys ¿qué coche te gusta más Omar? ¿la caca esa en la que está montada o esto? oh my god mira la primera cámara capullo tú mírame mírame la primera cámara toma que que venga va esperamos en la tienda esa no nos dispare esto que nos persigue la polim espérate la marco para que que me haya pegado una hostia ¿dónde está la dos de tres? yo si no la dos de tres no voy me da es pooh llevo como antes de pego el coche no pero es que no me aparece la ubicación un momento no pero es la tres de tres a la que siempre vamos es la de tres de tres ah bueno pues vamos a la de tres no da igual métete métete rápido ah esa pero es The Ponson Boys pero es que no sé si va a haber ahí las las corbatas pero el traje ese no a ver yo le digo cuáles son es donde está el dependiente este ah no pero en plan no está lo de que te dan ah no ¿dónde está la dependiente? Omar ve ¿dónde está la dependiente? Omar mira me he hecho un cambio de imagen mira mi la cara ve ¿dónde está la dependiente? ven y dale a abiertos de la gran vía que es el 6 trajes abiertos de la gran vía sí y el refinado negro el refinado negro abiertos de la gran vía me voy a pegar me voy a pegar para todas a cristales del coche el que se llama refinado negro vale ahora las corbatas ¿dónde están los accesorios estos? coge vale ve accesorios y ve corbatas y hay una que espérate en corbatas la que se llama corbata recta de carbón que es la número 18 vale ahora me aguantes en guantes el número 50 y 54 de invierno negros número 50 y 54 en los guantes de invierno de invierno negros y ahora vamos a donde están las gafas ven gafas gafas buscar gafas porfa no hay necesarios no hay un apartado que son solo gafas nada nada calzado que es esto oye y como enciendo la lintorna gafas creo que aquí no hay gafas Héctor ah no aquí aquí ven ven es que no lo hemos encontrado las que son gafas de aviador las nueve las de aviador de acero vale ahora Héctor métele Héctor que el Héctor te tiene que meter pedazo de puto feliz año nuevo disparo a ver mírame 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 la cara joder que guapos somos me cago en todo señalamos señalamos y para celebrarlo y para celebrarlo vamos vamos a vamos a bailar mira 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 como bailo mira como se baila como sacar todo en la porra pero es muy gracioso vernos como mejor así no nos podemos matar pero nos podemos pegar de oches entre nosotros montes monta monta vamos compañero falta la porra no tío ya me pensé que la poli pone los gilipollas de eso llama al esterezo no estoy igual esto me bloqueaba gilipollas llama al esterezo porfa que no tengo de no quedar al estere me encanta la vuelta de cámara vale vale pero que necesitaba monta la mesa que no le llamo yo le llamo deja de disparar eso nadie no pues llega de nuevo bájate eso te vas a ir tú solo baja ahí te quedas pedazo de tonto ¿signor va? me cago en tu vida ¿vas a dejar de disparar o no? que el que se gasta mil euros todo el rato soy yo no tú que con la excusa venga monta tonto que eres tonto su puta madre ¿ves? oh mierda entra y me explota el coche ha sido sin querer tío que me explota el coche tío que me explota el coche nada tío me está tomando el culo es que eres tonto lo bueno lo bueno es que le han quitado el 20.000 ahora es que te juro que te vas a ir tú solo con tu LRG no espérate que no que no que yo voy a ir con el mío espérate que estoy llamando chicos vas a dejar de de coche que entre entre que entre lo lo del y el coche ya he pagado yo que sé hola policía hola poli mira mira lo que Juan Omar 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 ven aquí ven aquí Omar Omar ven aquí ven aquí yo 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 ya ah vale me refería que quiero que me lo ponga gratis oh me acaba de atropillar la policía que contraproducente pero que no tengo lo del o sea pero que no tengo que no me ha presido la policía no me ha presido no no hola suicídate que no me ha presido ah comenta en moto enzo quita la marca enzo quita la marca en el mapa porfa es tuya yo no puedo quitar las marcas tuyas un millón por misión y cada uno cállate que estoy que estoy aumentando esas expectativas por todo mira que yo no puedo quitar las marcas se refiere todos los días caragüevo me ha metido en salón recreativo chicos yo el que los taques los taques hot si claro detrás del jefe detrás del jefe a mi no me gustan los que pican corre has visto esto esto mirad como vamos todos esto si que es una mafia me cago en todo y no el padrino igual espanto a tiburones a ver ven eh pero que le falta la porra tienes porra ya o no eh no bueno no pasa nada la porra también vamos un momento chicos se me ha apagado la tele ah no si era el gta venga vamos a hacer un recono de su nieto a todos en el mismo vale un momento eh no no si es es para que pueda llamar al mecánico yo conozco yo conozco aquí vale quedaos ahí como la caixa con la cocha de esto saco la porra ya ya te puedo ya baja bueno lo conduzco yo lo conduzco yo no 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 ese ese lo conduzco yo le voy a recoger vale se ha ido eh que me he metido fuera que me he metido fuera circulando que cojones que cojones allá no 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 ya vueltas nuevo Entrar ¿Te acuerdas cuando probamos el mío? Que es con las 5 estrellas Que no metíamos por el agua y todo Pues este es el mismo Pero mejor Chavales, mirad toda la primera cámara Vais bien ahí Vais bien ahí Omar, mira Yo que quería ser policía Que hueva ¿Por qué miro la primera cámara? Para quien esté lanzando vengalas, por favor Eh, se ha perdido el punto de route Ah, no, era por ahí Este es el coche más rápido de 4, Héctor Vale, vale Es imposible hacer un bache al coche Un bache al coche Oh, 500.000 500.000 Estoy comiendo picotas ¿Quién? ¿Quién? Tú, que quién está comiendo picotas No, que quién te ha preguntado Joder, eso tenía que decir yo No, joder No, tú macho Sí, sí Voy a tope No puedo ir más rápido Tengo el gatillo Eh, de la play Que vamos Un poco más Sí, sí Está ahí apretado Chico, la moto Un día llevé a Elzo Y vamos Si va la moto Que iba arrastrando la carrocería Ah, cabrón Se le levanta ¡Mi abuelo! Payaso Somos españoles Mira, Miguel Que estudiaba carrera de policía Y ahora es un mafioso Soy español Estoy siendo mafioso Para tener una camiseta de la ley Hostia Se me ha parado un juego Ahí sí No se ha levantado ¡Qué mafia! No se hace que me lanzan cohetes Aquí nos vamos a miedo Chaca Vamos a llamar armas cada uno Yo llevo mi mejor arma ¡Todos delante! Mira que persona se ha contratado el capo ¡¿Queréis hacer caso?! Pero delante es esto Capullos Así ¿Me quieres poner delante? ¡Oh man! ¡Cae lo que te digo! Toma ¡Pero es que el tonto este no se pone! Estoy listo No, 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 no Espera, si veo un cohetazo, esto sigue resistiendo. Luego te lo explico, pero... Sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Quieres puto mirar? Payaso. Si... el que no está mirando es el tonto este. ¿Quién es? ¿Eh? 5 segundos Inspector, gilipot Eh, sorry, buddy I'm in a shit No, it's not It's just this fucking town Drive me nuts Oh, which is interesting? No, ese es el otro Me lo he cargado y me han dado cuarenta y tres euros ¿Qué pasa? No, no hay ninguna policía Pero pego a este también por si acaso El Enzo, que es un guarro ¿Cómo hago para hacer eso de apuntar? Ah, así está Me ha quitado el móvil de una hostia Por favor A ver, ya estoy Ya estoy, Héctor A eso, a esa cosa de ahí que pone Diamond Casino y Resort Vale ¿Y a cuál le doy para hacer una foto? No, para hacerla, para hacerla Ya la he hecho, ya la he hecho Oh, me hago un selfie Me hago un selfie Un selfie con los pibes, venga Venir a estos dos Bueno, pues solo con los manos, os jodéis Vale Ya he hecho la foto, Héctor Papi, ¿qué ya me han hecho? Marido, marido, marido Pues se toma con el culo ¡La has tomado! Eres tonto, es que eres tonto Ya he hecho de la foto esto ¡No le vuelves! ¡No le vuelves! ¡Ahora que dice nada! Enviar al este, ya se lo he enviado ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos todos! ¡Pero no vaya corriendo! Sí que es verdad que vayamos todos iguales con porras Es un poco sospechoso, pero nada Y que vayamos siguiendo a alguien que va de blancos También es bastante sospechoso ¿Cómo, cómo? Una pregunta, una pregunta rápida, rápida ¿Puedo tirar, ¿puedo tirar la ruleta? Por favor ¡Bien! ¡Somos sicarios! ¡Al pibe este! ¡Ven aquí, puta! No sé si ha salido bien No, no, la he hecho mal Vale, espérate El borrar A ver, quitaos, quitaos del medio Quitaos del medio Eso, corre, quitaos del medio No me deja, me cago en todo ¿A dónde se está llenando el capullo ese? A ver, ¿dónde está? La hago yo, dejadme ver ¿Dónde está? Ah, vale, vale Ya le veo Seguro que no se nota que le estoy haciendo una foto ¿No? Vale, chicos Pero, si la he hecho bien Me pone a borrar o guardar en galería Espérate Se la voy a hacer aún peor Así Nada, tío Nada, tío Que no me ponen lo de enviar Espérate A ver ahora Ha salido Ha salido parpadeando Qué mala suerte Como quieres en la arriba Ah, vale Espera, qué perrita Me pone Borrar y guardar en galería Pero ya le he hecho la foto Sí Sí, otra vez A ver, esperaos A lo mejor lo tengo que hacer De un ángulo que se vea mal Lo de alrededor Nada, 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 nada Cállate, Pablo Mita la mierda Y no juegues nunca más Puto cerdo de mierda Pobrecito Pobrecito Quita No, la hago yo El que, que yo me tengo que ir ya Que me va a quitar mis manos Pero no hay Pero no hay Múltipla Plataforma, no ¿A qué lo hago? Yo estoy viendo Héctor, ¿a qué lo hago? Que me tengo que ir Pero que ni siquiera Sabe que hay que hacer La foto Parece tonto Chicos, hay un test del diablo Voy, voy, voy Dime Eh, que haga una foto A esta pantalla De esta De... ¿Pero qué quieres hacer foto? ¿Qué? ¿Qué por qué estamos haciendo Una misión? Pero si solo pone un uno No, es una mierda No sabes No Le he hecho una foto A la puerta Y al código de seguridad Y nada Estás hablando En voz alta Gelipollas Chavales De que están ya No puedo hacer nada Esto lo está ¿Claras o nada? Dami, si nos dividimos Una de las fotos Será más fácil Un momento Pablo Un momento Un momento Un momento Por favor A ver si no se toca A ver si no se toca La carrera Un momento Un momento Dice mi hermano que va a jugar con vosotros, bueno, va a ser una persona totalmente inadulta, el bueno soy yo, a él no la gaita. Anda, ¿se puede jugar a las cartas aquí? Yo no sé, no lo sabía. Hola. Yo voy a meterme en el baño de señoras. Bien, soy un pervertido. ¿Se danzo? Puedes andar rápido, puedes andar rápido. Pulsando X. Eso te dice que vas medio corriendo en la piscina y te dicen, no sé, está prohibido correr a la piscina y tú no dices, yo no corro, yo voy rápido. No, 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 no. Hola, dame bola. Yo no sé, ya no sé de qué hablar. ¿Quién puedo jugar? Hola, dame bola. Chico, yo le he dado a azotear. Estoy sordo, no es mi problema. Estoy hablando con un sordo. Me voy a con gafas de sol, que es original. ¿Quién no es que el niño que cuando se terminaba los zumos se empezaba a soplar el cartón a ver si se inflaba? Magia pura y dura. Magia pura y dura. O más, o más, o más, o más. Magia pura y dura. No, no, no. No, no. Ostras. Aquí podemos sacar más. Omar, es que cuando estoy jugando contigo se me pega una otra estupidez Oye, chico, no me dejes entrar al casino No me jodes ¿Tú qué eres? Omar, si yo me voy, tú vienes conmigo Chicos, ¿cómo subo ahora? ¿Alguien me tiene una cuerda? Si pudieras, ¿lo harías? Chicos, mirad este regalito A ver por aquí ¿Qué van las vistas de los arbustos? Que no puedo Que no me ha dejado entrar en el casino Ahora ya puedo meterme al casino Ya estoy, ya me dejo Joder, se me ha molido Venga, ya, ya Afuera del casino Joder, se me ha molido Joder, se me ha molido Joder, me está perdiendo un poquito la cara Salir, salir No me ha molido Chico, el culo Eso no se me ha molido Vale, es un tímido Que no se me ha molido Oremos Pablo, mírame en primera persona Mira a mí Espera, mira, mira, tú mírame, ¿eh? ¿Me estás viendo? Sí, sí Vale Sí, que nos quedan cuatro minutos, no sé si lo sabéis No te vayas Este también hay quien es Mira aquí, mira aquí, mira Perdón, perdón Sí, ya no te vayas No escucho nada Oye, me apetece jugar Fortnite Oye, Pablo, una pregunta ¿Tu hermano está jugando la Switch? Dime Quiero hacerlo Yo voy a hacerlo ¿Alguien? ¿Alguien me apetece? Oh, mierda Un martillo juntas Venga, va Vale, lo he hecho Y ahora, es que me parece borrar o borrar en la galería. Omar, ponte primera persona. Mírame. Yo la he hecho, la tengo que morir, pero si no me parece borrar o... Omar, te estoy amenazando con una referencia a tu cuenta, mírame. ¿Qué pasa si me paga el tiempo? Treinta, veintinueve, veintiocho, veintisiete, veintiséis, veinticinco, veinticuatro, veintitrés, veintidós, veintinuno, veintinueve, ocho, veintiocho, veintinete, veinticinete. lo voy a quitar 5, 4, 3, 2, 1 Y después yo la policía me lo siento en seguro ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre he pensado, como no se caían la gente en el helicóptero así tío, si van a acceder En cuanto a un ojero... Es que es verdad, en la GTA puedes dar una vuelta entera, o sea, puedes quedarte mirando hacia abajo y tú puedes seguir estando, oh, vale, estoy dando la vuelta. En el aire. Llevo estando tan normal como siempre. Interesante. No... ¿Qué pasa si lo vea el triángulo ahora mismo? No entiendo, entiendo. Voy a poner una caída épica en cuanto estamos más o menos cerca del casino, me voy a tirar y voy a ir en plan con paracaídas, en plan agente 006. Voy a ir en plan agente 007. Chico, yo me tiro ya, ese es como lo veis. Amor 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 Por cual Amor 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 Se queda muy mal ese pelo. Hola, papi. Vale. Espera a que él venga, ¿no? Omar. Yo las dos bien he visto que sea blanco Corremos, corremos, corremos Me encanta como lo has dicho Me encanta como lo has dicho ¿Por qué? Pero tío, pero venga, vamos Hemos salido de la zona ¿Sabes que en primera persona va mucho más rápido? Hostias, es verdad Pon eso en primera persona y iremos más rápido ¿Qué? ¿Y el saladilla ruso? Corred, chicos, corred ¿Puedo conducir yo, por favor? Overgargas Hola, Omar Me encanta romper cristales de coches Es como mi afición hoy en día Dame todo, tu puto de nada Ey, Omar, Omar, Omar Omar, Omar Dame todos Omar, dame todos tus putos titanes Dios, no te pierdas con el coche, macho En primera persona es muchísimo más impresionante No, yo no quiero ir aquí No, espero antes Listo Joder Suben Suben Voy ¿Queréis tirar? Que esto está pitando Omar, dame todos tus putos titanes Me pido detrás 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 Omar, tú detrás Lo peor Por favor, en favor La lluvia son por todas las cristales Listo Chicos, estamos en un coche totalmente desprotegidos Bien No aguantale Pero ¿Dónde está? Ahora con este coche es nuestro, tenemos que comprar cosas, ¿no? ¡Tío, qué carita que tiene Enzo! Su primera persona Ya tengo esta pistola, es muchísimo más poderosa ¡Qué locura! ¡Aquí deben estar las tortugas ninjas! ¡Hala, chicos! Voy a hacerlo ahora mismo ¡Hostias! ¡Omar, te voy a ir a través del lado mía! ¡Bien! ¡Dame todos tus putos titanes! A ver, ¿qué haces? ¡Mariconetis! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto juego es la hostia! ¡Esto es un minisofusil, aunque te esté! ¡Lol! Hombre, si te pones a apuntar Mi minisofusil te atraviesa la cabeza Literalmente ¿Vosotros queréis que se ha apagado la play? ¿Vosotros queréis que se ha apagado la play? ¡Vuelve a repetirlo! ¡Vuelve a repetirlo! ¡Empeo! es el malo pero bueno, es el malo vaya vaya chicos, si ponéis en primera persona a pensar en disparar así mirad por la ventana esto no avanza Omar, esta dirección se ha roto bien, ya funciona el tren del amor no va a funcionar a nuestra derecha podemos ver un río pero nos vas a cumplir nosotros, ¿eh? no te pienso en... bueno, yo soy Carlos, ¿eh? de los cojones largos yo soy Carlos, el de los cojones largos yo soy Tomás joder, tío, por culpa vuestra por culpa vuestra nos persigue la policía joder ¿por qué? es que es culpa de Omar, tío no, es broma es broma, que broma, coño yo disparo, ¿eh? dime No, porque Josejo haciendo roleplay Es un Es un server de roleplay No, porque... Oye chicos, ya hemos terminado la misión Entonces me voy a ir a jugar a... ¿Cómo se que...? No, pero es que yo lo digo porque lo puedo jugar más adelante Estoy sacando el dedo por cabrón Me voy a conocer Pablo, joder No, yo quería conocerlo Me pedí yo Joder, no me deja, coño, rabo Quita, quita, Anzo Nada, no me deja Cuenta de pasajeros... Pero ahora Esto es como el helicóptero de Fortnite Esto es fácil Ya Ya, pero el helicóptero de Fortnite Si te tiras y caes en el agua Te salvas En este helicóptero no Chicos Me voy a caer en el agua Yo voy a jugar a Apex Pero como Omar no quiere jugar conmigo, ¿verdad? ¿Omás?